Amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos en un lugar que se llama el Woman's Club en la zona de San Ángel, en Insurgentes es jueves por la noche y dicen que en este lugar en el Woman's, los chavos o los señores, les bailan a las señores que se quitan la ropa, vamos a ver que captamos y podemos hablar con ellos y a ver si las clientas quieren hablar con nosotros, ¿me acompañan? Buenas noches, ¿puedo pasar? Buenas noches, adelante. Gracias. Esto es el Woman's Club, Ciudad de México un lugar donde las mujeres se divierten, ¡ah! ¡qué manera de divertirse! y aquí hay unos chavos que les bailan ellos son lo que se llaman strippers, vamos a saludarlos Virrey, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, bien, gracias a Dios aquí con el frío de la Ciudad de México pero con el calor del Woman's ¿Cómo de dónde eres o qué? Yo de Venezuela ¿caraqueño? Caraqueño, así es, capitalino ¿Y cuánto ibas acá por México? Tres años, llevo tres años aquí ¿Y ya bailabas allá en tu país o viniste a aprender a bailar aquí en México? Sí, de hecho en mi país estaba una obra de teatro estilo musical que se llamaba Solo para Ellas la más taquillera allá y también hacíamos, aparte de la parte actoral, strippers entonces aquí me llamaron para México para la posibilidad de bailar y pues aquí estoy Oye, ¿a cuántas, más o menos a cuántas mujeres calculas haberles bailado aquí en México ya? Híjole, un caballero no tiene memoria Pero esto es chamba, ¿no? Sí, pero un caballero siempre aquí no tiene memoria Oye, ¿y hay diferentes tipos de baile? Entiendo Uno, porque vi que hay unos privados ahí atrás, ¿no? Así es Pues los bailes individuales son como en las mesas y son muy rápidos, son como unos bailes express es como para que sientan un poco el calor y todo lo demás Los privados son bailes como de 5 a 7 minutos aproximadamente para aquellas chicas tímidas que les dan miedo o les da miedo o les da pena que les bailen en público JC, ¿cómo estás? Todo bien, hermano Muchas gracias por el espacio Muchas gracias por la oportunidad Venezuela Venezuela, exactamente Oye, ¿usted se siente como en casa aquí puro venezolano? Sí, pero no te creas Igualmente la gente aquí de México me ha tendido la mano y se siente un cariño muy sincero como el ejemplo de mi hermano que es un hermano de la vida allá Tengo apenas 4 meses aquí en el país Tengo recién llegado, creo que soy el más niño y el más nuevo acá pero el recibimiento ha sido muy ameno, gracias a Dios ¿Qué edad tienes? 28 años, recién cumplido el 3 de diciembre 28 años, recién cumplido ¿Casado, soltero, viudo, arrejuntado? Arrejuntado, arrejuntado Oye, y cuando le dices a la persona con la cual estás arrejuntado Ahí vengo, voy a chambear ¿Qué te dice? Porque no va a estar cómodo Que venga su güey aquí a que se lo manosee, ¿no? Claro, claro, sí es un tema delicado pero obviamente es como de mutuo acuerdo porque obviamente estamos en situaciones donde nos tenemos que ayudar mutuamente y a la familia Obviamente este trabajo representa un mayor ingreso de lo que es un sueldo básico aquí en México El sueldo básico aquí en México es un poco bajo y obviamente aquí uno puede ganar dependiendo, en mi caso, gracias a Dios me ha ido muy bien puedo ganar un sueldo básico en una sola noche Tengo amistades que en una semana buena pueden hacer 30 mil pesos Yo obviamente voy comenzando pero me considero que tengo mucho más que agradecer que de estarme quejando Entonces obviamente es como de mutuo acuerdo, de confianza y obviamente es para progresar y ayudar a la familia Si yo tuviera otra oportunidad donde yo tuviera una empresa que obviamente haría 100 mil pesos al mes y estoy aquí metido ya es por vagabundería pero obviamente estamos aquí porque lo disfrutamos porque nos agrada y más que todo por ayudar a la familia Y bueno, se ve que le echas ganas Y por ejemplo, a tu pareja, ¿qué hace? Mi pareja a veces también hace shows privados shows en discos y también trabaja en restaurantes A mí me ha tocado de todo realmente Yo he trabajado desde restaurantes como mesero desde stripper, desde bartender he sido instructor de gimnasio No te creas que porque estamos aquí somos personas vagas para nada Por ejemplo, yo soy ITSB en Mercado Mención Comercialización Tengo certificado internacional por la IFBB como instructor de sala de musculación Soy selección de Venezuela Físico-Culturismo Tengo certificado internacional por la DIAYO y la Simón Bolívar que es una de las mejores universidades de Venezuela como bartender internacional Realmente estoy bien preparado pero obviamente estas son oportunidades que se nos dan y hay que aprovecharlas porque sinceramente nos abren puertas podemos conocer muchas personas y nos dejan, como dirían ustedes, una buena lana Una buena propina Tal cual, tal cual Oye, este, pues veo que eres un muchacho preparado y también entiendo y me doy cuenta y también lo vivimos todos que hay que trabajar y hay que echarle ganas porque la situación no está sencilla Tal cual, tal cual Más que todo en Venezuela donde, por ejemplo, yo soy el que me hago cargo me hago cargo y soy base de la familia Tengo un hermano menor un papá, una mamá, una tía, un tío y dos primas de las cuales me tengo que hacer cargo yo porque en la situación que está Venezuela obviamente quienes estamos afuera somos los que subsidiamos y ayudamos a nuestra familia Mucha suerte y muchas gracias Muchas gracias a ti, hermano Agradecido, hasta luego Gracias a ti, gracias Sí, chico, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Antuán Antuán, ¿de dónde eres? Del Puerto de Veracruz Del Puerto de Veracruz Oye, ¿cuánto tiempo llevas bailando? Llevo siete años aproximadamente ¿Empezaste en Veracruz o aquí en México? En el Puerto de Veracruz empecé ¿Y allá también hay lugares de chavas? Así como tal, como este, no Ahí yo bailaba como de gobo en eventos y bailas, nada más no haces un show así como uno que salgo yo de árabe o salgo de apache o de policía sales en bolsas de colores y bailas 10, 15 minutos y es todo ¿Y la pena es que te quitas la ropa con un chavo, no te dio pena? No No, ya tengo siete años de experiencia ya es algo rutinario que hago cada fin de semana ¿Y si de repente llega una señora y te brilla un billete y te dice vámonos ¿Te vas con ella? No, no lo haces, no ¿Qué tiene? ¿Podría ser, no? Podría ser, pero no es mi caso ¿No? ¿Nunca lo has hecho? No, no, aquí es mi trabajo les bailo lo más que hago es que el baile privado que es en unos cuartos acá son cinco minutos y les bailas es todo ¿Cómo estás? Pásale por acá ¿Cómo te llamas? Jean Paul ¿Qué edad tienes Jean Paul? Yo tengo 37 ¿Y cuánto tiempo llevas aquí bailando? Aquí en el club tengo como cuatro años ¿Y antes dónde andabas o qué? Pues aquí ya tengo ya quince años en México ¿De dónde eres? De Venezuela O sea, es Made in Venezuela este show ¿Qué onda? Sí, lo que pasa es que bueno antes no había tanto venezolano ahorita por la situación del país pues sí hay más gente pero ya tengo tiempo aquí en México Oye, ¿y cómo les va? Aparte de esto ¿Haces otra cosa? ¿Te dedicas a otra cosa? Sí, pues este entreno gente vendo suplementos y así O sea, al fisicoculturismo Claro, compito competencia de fisiculturismo y pues de una cosa lleva a la otra ¿Casado? Todavía no soltero Porque ya me imagino que vieja ahí vengo voy a trabajar voy al Women's Club yo creo que no le iba a gustar y pienso yo, ¿no? Sí ha pasado al principio sí te aceptan lo que haces pero luego como que salen los celos, ¿no? luego al pasar el tiempo ya como que dicen, bueno ya no me gustó al principio sí les gusta pero después no les gusta ¿Y por ejemplo si fuera al revés? Si tu chava fuera la stripper ¿a ti te gustaría? Pues si yo la conozco en ese medio pues tengo que aceptarla como es, ¿no? Yo creo que nadie es este como nadie es de nadie y no puedes decirle a alguien que no haga lo que o deje de hacer lo que ha hecho si la conociste ahí pues tienes que aceptarlo Me fui de Venezuela en el 2016 por la situación no estaba como ahorita pero en Venezuela trabajaba solamente de stripper no había trabajado en club así Bailabas de stripper ¿Y dónde se baila de stripper? En fiesta privada en cumpleaños un día de las madres despedida de soltera Divorcio Divorcio También Circuncisiones y todo lo demás Muchas gracias y mucho gusto que estés muy bien Gracias ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo te llamas? Raycon ¿De dónde eres Raycon? Venezuela No hay mexicanos por lo que veo caso Sí, pero la mayoría somos venezolanos ¿Y dónde aprendiste a ser un stripper? Bueno, aprendí viendo a mis amigos me gustaba lo que hacían y como soy entrenador de gimnasio dije vamos a aprovechar el cuerpo y empecé a bailar ¿Y te va mejor aquí que en el gimnasio me supongo yo, ¿no? Bueno, este o sea, mi trabajo diario es el gimnasio y bailo los fines de semana mi hobby me gusta bailar ¿Casado? Sí ¿Qué dice tu señora? Mi amor viernes en la noche ya me voy a bailarle a otras señoras Desde los jueves Se me ocurrió el viernes no, pero el jueves No, así me conoció me conoció bailando y o sea, por lo menos o sea, una mexicana buena que me apoya y está conmigo así en las buenas y en las malas ¿Alguna vez te has enamorado? ¿O te has excitado con alguno de tus clientas? Haciendo el show No, ya como ya tengo tiempo bailando ya es como ya sabes lo que tienes que hacer es profesional ya el show Muchas gracias y mucho gusto voy a valer gracias ¿Paisano? Sí, claro, claro mexicano totalmente ¿Casado? No, no, no solamente con pareja pero casado no ¿Tú si estás excitado aquí en el show? No, para nada ¿En serio? Sí, no, para nada Al contrario hasta dicen que si soy gay porque esa cosa no funciona porque no hay erección así, le digo no es parte de tu trabajo pero que tú te mentalizas para que no haya una erección Claro, claro totalmente sí, claro Yo me quiero suponer no me ha tocado verlo pero ha de haber algunas señoras que tocan de más no, que jalan de más Eso ya depende de ti y de ella claro, es como un mutuo acuerdo si lo quieres ver así ¿Por ejemplo en los privados? Sí, por eso te repito es como un mutuo acuerdo lo que tú quieras que te toquen y viceversa y ya está Sí, claro ¿Cuánto tiempo llevas aquí bailando? Llevo muy poco apenas llevo siete meses ¿Y antes? ¿Hace ocho meses que hacías? ¿A qué te dedicabas? Pues tenía cierto negocio de comercio pero igual trabajaba igual por fuera en eventos privados fiestas ¿Bailando? Sí, claro igual como Gogo Dancer y así también ¿Qué es Gogo Dancer? Los chicos que bailan en bares y centros que están como en partes así en jaulas o algo así le llaman como amenizando en el lugar vaya Desafortunadamente no me ha tocado bueno, más bien nunca he ido a un lugar donde haya Gogo Dancer porque es la segunda vez que escucho el concepto ¿Hay muchos en México? Pues sí, hay muchos bares y antros sí, sí, claro y más en la zona rosa igual hay demasiada gente en la zona rosa más bien es zona gay, ¿no? Sí, claro ella es Cristina Orea la propietaria del Women's Club Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Oye, ¿este lugar antes era de Charlie? Es correcto de Charlie López sí, sí, sí entonces lo compraste es correcto ¿y tú eras su socia o eras clienta? Empecé como clienta después lo conocí después nos hicimos como muy amigos y bueno él ya quería retirarse y ya me lo dejó O sea, primero gastaste tus quincenas en bailes y después invertiste tu lana en el lugar Sí, fue algo muy chistoso porque no pensaba yo quedarme con este lugar pero bueno por azares del destino o por cuestiones complicadas fue que me quedé aquí ¿Cuáles son las cuestiones complicadas? Bueno, empecé con Charlie como a tener como mucha amistad ¿no? Entonces él ya quería retirarse y me decía que pues me lo traspasaba al inicio pues yo jamás pensé tener un lugar así y pues yo se me hacía como complicado ¿no? Pero él me hizo favor de ayudarme mucho al inicio estuvo conmigo un año apoyándome en todo este proyecto y bueno ya estamos aquí ya solitos A ver si yo fuera bailarín o stripper y llego tú es la que me hace el casting tú es la que decides Bueno, tengo Vamos a hacer un ejercicio de honestidad No, hay dos personas que me apoyan que ya tienen mucho tiempo aquí elaborando ellos me apoyan en el área de carisma yo veo un poquito cuerpo los subimos a tarima y ya de ahí depende de su baile de lo que ellos traigan porque la mayoría o en diferentes lugares es muy típico nada más el venir traer un ropa y quitársela y ya pero aquí tenemos como tiene que ser como como más elaborado una temática que llegue en el momento en que ya descubran su cuerpo que sea como más elaborado ¿Y tú eres casada? Divorciada Es lo que te iba a decir porque a ver le vas a decir a tu marido ahí vengo viejo voy al Women's Club se acañó ¿no? No, no, no creo que no no podría ser eso posible Lorena es la recepcionista del Women's Club ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Buenas noches Hola, buenas noches pues con la nueva administración ya cuatro años aquí es lo que llevamos ¿Qué es lo que se festeja más aquí? Despedida de soltera divorcios ¿Qué? Ahorita ya están muy de moda los divorcios mucha gente ya viene así de porque mi trabajo es preguntar ¿Qué es lo que festejan? y todos así divorcio entonces es lo que más ahorita se festeja Oye yo ahorita quise hablar con algunas de las clientas y me resultaron que estaban tomando un café en Bips y a eso le dijeron a sus maridos y por eso no me han dado las entrevistas ¿Todas vienen de incógnitas? La mayoría de personas sí si nadie avisa nadie dice que viene aquí todos están comiendo en el Bips están comiendo en algún lado pero menos aquí y tenemos el lema de lo que pasa en Women's se queda en Women's ¿De plano? De plano así donde pueden venir con la confianza de que lo que pasa aquí aquí se queda no hay videos o sea no hay que te delate Pero me dicen que hay incluso un bailarín que trae un Lamborghini ¿es cierto eso? Este No me digas el nombre nomás dime si sí o si no Sí ¿Y que a uno de ellos una señora le regaló un Bugatti? No eso es mentira Eso es una Sí son yo creo que no o sea no es para tanto sí se gana pero no tanto que no tanto